Mira lo que hicimos Rasgando venas Hiriéndote Mira lo que hemos hecho La gema en tu pecho Dime con qué Mira tus huesos rotos Y tu belleza Desfallecer Mira que sin querer Yo te he lastimado Queriendo te Mira que tú me has dado Todo, todo Y así pagué Mira que entre tus huertos Había semillas Que desperdicié Y con mi canto Yo te dejo este manto Que te vengo a ofrecer Queda adornado Con jades de llanto Tanto techo A desear Queda la seda opaca De estos mis ojos En tu manantial Con esa poca de agua A lavar mi boca A lavar mi boca De todo mar Navaja de obsidiana Ya es el silencio Es el silencio en mi pecho En mi pecho ya Adentro en la lejanía Podré volverte Podré volverte a abrazar Vuelo sobre tus mares Entre tus montes Sobre el maizal Libre la serpiente Vuela profeta Venus Kukulcán Y con mi saliva Busco una salida Sabia, sabia Tan vital Que desañe El madre Mi alma Que arde Como un Bellón Volcán 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.